...de vinilona en este proceso electoral, así lo comentó su presidente en el Estado de México, Alfonso Rojas. Lo que corresponde a nuestra parte, vamos a hablar con nuestros abremiados para que no participemos en todo este tipo de actividades. Digo, nosotros somos de trabajo. Consideró como una buena medida el que las empresas deban reportar los contratos de publicidad que se inscriban con candidatos. Creo que era necesario que pasara esto. En proyectos anteriores no se sabía con qué recursos que se destinaban. Aseguró que alrededor de 40 empresas están registradas para participar en el proceso electoral del 7 de junio. Destacó que en este periodo aumentan sus ventas hasta un 100%, por lo que tienen a los partidos políticos y a sus candidatos que trabajen en su publicidad en el mercado local. Esto lo comentó luego de haber rendido protesta como nuevo presidente de la Canagraf en el Estado de México. MX Noticias, Sergio Cuadros